Una cosa que amo son los atardeceres, entonces ayer me tocó ver uno hermoso y decidí pintarlo. Vamos a difuminar estos colores que son aranja, amarillo, rosa, blanco y azul, y nos debería de quedar de esta forma. Y después vamos a empezar a pintar lo que es el mar azul. Una vez terminado esto vamos a dar un poquito de rayitas blancas, no necesariamente cubriendo todo el área. Agregamos partes oscuras con azul fuerte, y con lápiz dibujamos una ciudad con edificios pequeños, los delineamos y rellenamos con pintura negra. Y ahora lo que vamos a hacer es darle efectos de luz en el mar. Y se vería algo así. Agregamos luces a los edificios, le pintamos unas nubes con color negro y azul, quitamos la cinta, detalles y listo.